... ...esta feria, la Federación de la Mujer Rural... ...es la que organiza y además aporta una cantidad... ...para completar la subvención que nos da el Ministerio de Agricultura... ...promoción a los productos de las mujeres rurales... ...y asesora en algunos casos los problemas que suelen tener... ...no solamente en la feria sino durante todo el año. Aquí hay productos que hacen las mujeres y que los vienen... ...y los traen y bordan cooperativas que han montado... ...tanto de productos agroalimenticios como de artesanales... ...como de... inventan cantidad de cosas ¿no? A verla antes porque luego después no nos da tiempo... ...pasamos de largo y vamos saludando en plan más institucional... ...y yo disfruto viéndolo y hablando con ellas también. Este año están todas las comunidades autónomas... ...excepto Ceuta y Melilla... ...y también se han reducido los países de cooperación... ...con los que estamos trabajando... ...y este año la hemos reducido a ocho. ...todas las ferias de mujeres rurales son muy importantes... ...la mujer rural es muy importante... ...aunque no le demos toda la importancia que tiene ni se lo reconozcamos. ...hemos intentado apoyarles y ayudarles... ...y hay algunas que hemos, han creado empresas... ...pues gracias a la Federación. Presentaremos además un proyecto nuevo con una iniciativa de cooperación... ...que creo que es muy importante entre el arte... ...el mundo en sí, la sociedad... ...y ha surgido en una de nuestras mujeres. Pero yo creo que esto debía ser conocido por todos... ...para lo que se necesita, un esfuerzo importante de divulgación... ...y un reconocimiento específico por todos... ...porque si hoy existen pueblos es porque existen mujeres rurales. ...y un reconocimiento específico por todos... ...y un reconocimiento específico por todos... ...y un reconocimiento específico por todos...